Bienvenidos, esto es REC y comenzamos Amigos de Rincón de Parangueo Oficial Estamos en vivo y adivinen que amigos Un ovni sobre Rincón de Parangueo miren Un ovni amigos, para los no creyentes Aquí está el ovni miren Mirenlo, chequenlo, está arriba del Rincón de Parangueo amigos Un ovni, para la gente que no la cree Que estas cosas son ciertas, mirenlo Chequen arriba del cielo del Rincón de Parangueo amigos Tiene exactamente como 7 o 8 minutos Chequenlo, esto es algo que Caray, para la gente no creyente, miren Si lo logran ver, ahí está, mirenlo Chavos, un ovni en Rincón de Parangueo ¿Por qué será? Chequenlo, díganme, comentenme si lo están viendo Si lo alcanzan a distinguir gente, porque casi me quedo sin pila Comenten, miren Tiene casi 10 minutos el ovni Tiene 10 minutos casi Aquí andamos con Chuy Ven, párate acá Chuy, para que vean Párate Kira Abajo de las antenas Aquí está Chuy, miren, para que Está abajo de las antenas Esto es algo insólito amigos Mirenlo Ahí está el ovni, chequenlo Arriba del Rincón de Parangueo amigos Arriba del Rincón de Parangueo, mirenlo Yo creo desde el rancho se ve mejor Es tipo triangular Mirenlo Ya lo están viendo Tiene más de 10 minutos Ya llevo 3 minutos aquí Un ovni señores Captado por su servidor Lucas Ojeda Dejen, tomo una foto Porque ya casi me quedo sin pila Gente, voy a sacar un video con más definición Ahorita Pero mirenlo Arriba del cielo de Rincón de Parangueo amigos Arriba del cielo de Rincón de Parangueo Esto es algo insólito Que va a pasar para la historia Y no es ni una bolsa Ni un globo Ya se desapareció Ya miraron Ya se fue, ira Para toda la gente que lo vio Pues Ay Dios mío Esto fue algo insólito Esto fue REC Y recuerda Que hay detrás Este mundo Tan extraño Sonó Con Tiene más Todas las Ver Gracias.